¿Está? 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 ¿Sí? ¿Quién? 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 ¡Salud, salud, abitoy! ¡Una de Nars! ¡Mario Garnica! ¡Junta Raí! ¡Cursijita! ¡Vamos a la espalda, abitoy! ¡Yo sí le voy a llorar, pues, por mi junto, pendejo! En la punta de aquel celor tengo un puñal de acero Para matarle a la bella si no se casa conmigo En la punta de aquel celor tengo un puñal de acero Para matarle a la bella si no se casa conmigo Recuerda que tú me decías, recuerda que tú me amas Abrazándome decías, te quiero hasta la muerte Recuerda que tú me decías, recuerda que tú me amas Abrazándome decías, te quiero hasta la muerte ¡Eso! ¡Bien! ¡Ten que cuidar! ¡Ten que cuidar! ¡Ten que cuidar! ¡Pero, compadre, vas a cuidar! ¡Ey! ¡Qué lejos! ¡La mamá de España, limpar! ¡Ya me caigo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy chichar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud, salud, salud! Tecos, 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 si tú están a las escatas Un poquito ya está... ¿No se nos caen a trasunir las puentes? ¡Oí está ahí! ¡Me reíste commo! ¡Vivo! ¡Por tomarlo a tu piedra! ¿Y como dice hijita? En la punta de aquel celó tengo el puñal de acero Para matarle a ella si no se casa conmigo En la punta de acá en cero, tengo un puñal de acero Para matarle a ella si no se casa conmigo Recuerda que tú me decías, recuerda que tú me amas Abrazándome decías, te quiero hasta la muerte Recuerda que tú me decías, recuerda que tú me amas Abrazándome decías, te quiero hasta la muerte ¡Salud! 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 ¡Carajo! ¡Esto es Peter! ¡Los hermanos escuetos! Y hay que tomar vueltas Una corporations que se llama ¡Nos se habitan! ¡Nos lepan desde aquí ¡Los hermanos escuetos! ¡Los adinerggados! ¡Los montadores son! ¡Uno fotito para los zapatillas! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé!